134.000 dosis de AstraZeneca estarían arribando a Nicaragua los próximos días. Además, unas 200.000 dosis de Pfizer podrían ingresar al país a través de COVAX después de que Nicaragua otorgara la autorización del uso de esta vacuna y que se adecuara la cadena de frío para su distribución. Nicaragua es uno de los países que reciben vacunas de donación. La OPS ha estado abogando adicionalmente con varios otros países para que los que tengan una cantidad disponible de vacunas que no estén planificadas para usarse en el corto plazo en sus propios países puedan donar a otros países de la región y entre ellos se ha visto que algunos países como Suecia, España han donado vacunas a Nicaragua. Entonces, por ejemplo, son 134.400 dosis de AstraZeneca que estarían arribando a Nicaragua en los próximos días. COVAX ha asignado un poco más de 200.000 dosis de Pfizer al país y el país ha otorgado la autorización para el uso de emergencia de esta vacuna y entendemos que se han adecuado las instalaciones para asegurar la cadena de frío para la recepción de las vacunas, pero también para que se distribuyan esas vacunas y adicionalmente recibiría vacunas de Sinopharm. Todo esto en las próximas semanas. Se necesitan hacer algunos ajustes adicionales para recepción de vacunas, para su almacenamiento, pero también para para su aplicación. En todo este proceso, la OPS ha estado acompañando al programa de inmunizaciones de Nicaragua, tanto en asegurar que el personal está adecuadamente entrenado, por ejemplo, en la actualización del manual de vacunación, algunos aspectos técnicos, apoyo en el tema de generación de procesos de información, la inclusión de nuevas vacunas, etcétera. Es un equipo especializado que incluye, por ejemplo, unas 200 enfermeras y personal técnico que apoyan la logística del sistema de información. Según datos proporcionados por la Organización Panamericana de la Salud, unas 250.000 personas han recibido la primera dosis y alrededor de 160.000 personas recibieron la segunda dosis. Con respecto a las variantes, afirman haber entregado las herramientas moleculares para la realización de tamizajes, pero no refirieron si el Ministerio de Salud ha entregado resultados. Proporcionado a las autoridades de salud de Nicaragua, el Centro Nacional de Referencia y Diagnóstico en Managua, el Ministerio de Salud, las herramientas moleculares, sondas para hacer un primer tamizaje de las primeras variantes de alta preocupación que habíamos detectado en la región, alfa, beta, gamma. Y entonces hay esos instrumentos a disposición de las autoridades de salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.